¡Llegó el sabor de Thomson! ¡Patty Eye! Especial de Thomson con chile, calientito, calientito. Original de Thomson. Thomson, ¿cómo estás con chile hoy? ¿Qué tal, jefe? Especial para usted, para todo el plantel. Vienen saliendo calientitos. ¿Chile panameño? Solo con eso trabajo. Pide lo que guste. Voy para allá. Don Orlando, qué gusto. Vea, tengo un antojo y tengo un montón de gente que hará de comerme. ¿Me da ocho, por favor? Con mucho gusto, jefe. Están picanticos, ¿verdad? Vienen calientito y especial. Bueno, qué rico. Y ahora sí, ¿qué hago? Cuatro en cada bol. Ocho por dos, dieciséis. Aquí tiene veinte y así quedamos. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Buen viaje. Thomson, sabor de patín. ¿Qué antojo tenía? Limón. Voy para allá. Ramón. Buen viaje. y